Buen día, que ni fuera a imaginar, varios de mis nietos vivieron en esta ciudad como viven otras personas con ese gran ánimo de correr. Jamás pude pensar que ellos tenían ganas de poder no tanto destacar con el primero, segundo o tercer lugar, sino de ejercitarse, de hacer ese extraordinario esfuerzo que significa correr 10 kilómetros o un poco más. Pero la carrera, el maratón, tiene también cuestiones muy peculiares. A mí me asombró ver tanta cantidad de personas. En el lugar donde estuve viéndolos me pareció impresionante cómo la gente, cómo las personas tenían tantas ganas de estar corriendo a la hora de la mañana fresquecita para poder llegar y decir en sus casas, ya corrí, ya logré 10 kilómetros, ya logré 20 y tantos, o lograr lo del maratón. Me llama la atención sobre todo el hecho de que se transite en la ciudad. Yo no voy en contra de ello, solamente iría en contra de la pésima o mala o muy deficiente información. Los señores del gobierno municipal creen que todo el mundo lee periódico y no es cierto. Periódico va en decadencia. Creen que todo mundo se entera porque en un momento determinado ahí puede haber la noticia. No es cierto. En realidad, si fuéramos amables, como se quiere presumir, tendríamos que mencionar bastante esta situación. Y pongo un ejemplo que lo he puesto muchas ocasiones. A la entrada de la ciudad, viniendo de la ciudad de Irapuato por la autopista, es una sola, una sola, la mención que hay en la supercarretera de la entrada de Celaya. Si alguien no se da cuenta porque viene detrás de un vehículo más alto o por alguna pequeña distracción, pues se va hasta paseo. Si estuviéramos amigablemente, podría ver varios anuncios. Pero esto también tiene mucho que ver con la conducta de la ciudad. Hace poco se supone que se celebró un concierto en el jardín. ¿Qué lugar tan impropio celebrar un concierto? Por mucho que el señor Chaurán quiera sonreír y está allí enseñando una galanura y cosas por el estilo, no son los lugares idóneos. Para empezar, se estorba la ciudad. Ahí sí se estorba y mucho. Y muchas ocasiones tampoco se sabe por qué existe aquello. Si hubiera letreros antes, letreros conducentes, letreros que indicaran los lugares para donde se puede transitar, estaremos más contentos de la situación. Indudablemente lo del maratón me parece excelente y no porque vengan mis sobrinos o mis nietos o quienes sean, sino por el hecho de ejercitarse. Creo que es algo sumamente importante. Por lo demás, quizás hay sordera. ¿Me oyeron? Estoy gritando a las autoridades.